Douglas Engelbart, inventor e ingeniero eléctrico. Es el inventor del ratón, ese dispositivo externo utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en un ordenador. Fue un pionero de la interacción humana con las computadoras, incluyendo el hipertexto y las computadoras en red. Hizo la primera videoconferencia de la historia mientras realizaba la presentación del ratón. El empeño de todas sus investigaciones y trabajos era buscar la manera de usar las computadoras para mejorar la sociedad.